Acá intentaba recuperar el balón Tarik y se le complica porque le dio un pase a la contraparte, va a venir el centro de Arias, no hay remate, todavía posibilidad, disparo que viene y es gol, es gol, es gol, 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 que cierra, gol de Colombia, en un buen contragolpe, un regalo que otorga Juan Tarik, aparece con la posibilidad de Arias para matar un centro, que cierra perfecto, Sández Cacierra, el del Zenit dijo, presente, Colombia está ganando, 1 por 0. Un minuto le bastó en cancha a Cacierra para lograr la apertura del tanteador, hay uno de los aficionados, camisetas de Colombia, del Junior de Barranquilla, Cacierra festeja con su gente, ahí está, futbolista del Zenit, que pasó por el fútbol portugués en Belenenses y que jugó también en Racing Club de Argentina, después de jugar en el Ajax y Deportivo Cali. Ahí viene el centro, muy bueno el centro, lo anticipa al defensor iraquí, bien Cacierra anticipa, le deja la pelota adelante al número 3, Zahat Natip, después remata, la toca el guardameta, Hachín, nada puede hacer, 1 a 0, con qué poquito tiempo en cancha, logró lo que no habían podido en 74 minutos, Luis Díaz y Santos Borré. Muy bueno, bueno, los dos de piernas frente.